Me he propuesto alimentar a más de mil perritos. ¿Y de dónde saldrán los fondos? Se preguntarán ustedes. Pues bueno, ahí está la buena noticia, que gracias a ustedes por compartir, por seguir la página, por comentar y estar siempre apoyando el canal, he reunido los fondos suficientes para poder alimentar a más de mil perritos en situación de calle. Y evidentemente esto va a ser una serie de videos donde vamos a estar alimentando poco a poco los perritos que nos vayamos encontrando. Así que seguramente van a ser muchos videos los que vayan saliendo y esto por el simple hecho de que pues no me voy a encontrar a mil perritos de golpe. Así que pongámonos manos a la obra y vámonos a la calle a buscar a estos perritos. Vamos rumbo a la tienda, vamos a comprar algunos costalitos de comida y la idea es cada perrito que nos encontremos en la calle alimentarlo. Esperemos que también sean agradecidos y no nos vayan a morder, pero bueno, acompáñenme a esta aventura. Tenemos la fase 1 completada que es comprar las croquetas. Ahora la fase 2 es buscar a los perritos. Desafortunadamente ya empezó a llover, así que esta misión se va a complicar un poco y tal vez nos mojemos. Si se fijan, ya está bien nublado, ya empiezan a caer gotitas, así que chance esto se complique un poco amigos, pero este video no va a parar, no vamos a parar por unas cuantas gotas de lluvia. Vamos a alimentar a esos perros. La lluvia yo creo que espantó muchos de los lomitos. Obviamente se fueron a resguardar y nada más no encuentro ni uno. O sea, todos andan, ¡ay, hay uno! Acabamos de encontrar al primero. Acabamos de encontrar al primero y ahí está, mirenlo, gente. Vamos por él, vamos por él. Él merece croquetitas. Croquetitas. Te engordo, ven. Comidita. Ándale, tuya. Y al menos encontramos al primero. Se quedó comiendo, miren. Pensé que no íbamos a encontrar a ninguno por la lluvia, pero por suerte, por suerte paró y encontramos a este perrito que qué bueno que ya logró comer algo en el día. Sigamos buscando a ver si encontramos a más perritos para alimentar. Ya que esto no quiero acabar aquí, quiero terminarme todos los costalitos de comida que compré. Así que sigamos buscando. Acabamos de encontrar varios. Aquí, miren, viene uno acá y viene otro acá, pero estos creo que van a ser un poco más complicados. Vamos a intentar bajarlos, alimentarlos. Rápido, si no se nos van. Ahí hay otro. Está chidote ese perro, ¿no? Sí quisiera, pero no puedo. Anda libre. Pero para eso los alimento. Anda libre. Sí. Mira que hay otro. Ya vio una pelita. Sí, y están bien chidos. Ese está chido. Ese está bien bonito. Y hay varios, ¿ah? Está por aquí, es lo que estoy viendo. Mira, ahí sí tiene hambre. No, para allá del camino de la terracería. Allá sí hay un buen, ¿eh? Para allá, más para allá. Ahí cerca de 30. Mira, este está bien bonito. Estás bien guapo, tú. Estás bien guapo. Vamos a dejarlos a que coman solos porque creo que los intimido. Ya empezamos a encontrar más perritos. Aquí hay otros dos, miren. Uy, a uno casi lo atropellan. Este está hasta lastimadito. Ven. Te dejo para que comas. El que se me peló fue el que casi atropellan. Ahí sí ya no lo vi. ¿Buenas? Pero entendemos que aquí me los mantienes. Ah, los perros. Y entonces ellos aquí. Se quedan. Aquí en el baño, aquí y todo. Entonces yo pienso que el hecho de que se alimentan está perfecto. Usted tiene negocio aquí. Sí. O sea, entonces te digo, está perfecto. Ellos no tienen dónde comer, ¿verdad? Y el hecho de que tú des, magnífico. Pero el problema es que aquí se mantienen. Ajá. No sé si habrá algún alberio, lugar como para los perritos. O sea, donde los lleven y que vivan. A gusto. O que los adopten. Sí, pues justamente esa es la idea. Estamos documentando. Sí. Para que después, si hay gente que los ve y diga, yo lo quiero, venir por ellos y que la gente los adopte, señor. Esa es la idea. Ya les dejé un buen bonche ahí de comida y vean. Ya se reunieron varios. Qué bueno. Al menos ya logramos alimentar a varios perritos. Acabo de ver otro perrito que de hecho va aquí enfrente mío. Miren. Me voy a tratar de adelantar. Ahí va. Se ve que también va lastimadito. Vamos a dejarle comida. A ver si se deja. Uf, espero que no me muerda. Este se ve lastimado. ¿Ven? Aquí. Ahí te dejo comida. Me alejo para que comas. Hay que dejar a los perritos. Ahora sí que con una buena distancia. Porque quién sabe cuánto maltrato les hayan hecho ya. Entonces la idea de dejarles la comida y rodear el carro para que no te vean. Al mínimo le estás dejando ya su comidita. Y vean cómo se lo atasca. Quién sabe cuánto tiempo tenía sin comer. Pobre perrito. Qué bueno que dejó de llover. Ya nos encontramos fácil. Unos 10 perritos. Y logramos alimentar a todos. Estoy muy feliz. La verdad es que son de estas actividades que te llenan el corazón. Y te hacen sentir muy bien. Esto lo vamos a seguir haciendo. Vamos a tratar de que esto sea una tradición. La idea de estos videos no solamente es alimentarlos. Sino encontrarles sus futuros dueños. Porque es muy cierto lo que nos dijo el señor que nos acabamos de topar. Está muy padre que los alimentemos y todo. Pero lo que estaría excelente es que alguien del video. Logre enamorarse de alguno de estos perritos. Y diga. Yo quiero a uno de esos perritos. Quiero al cafecito. Después yo venir por él. Llevarlo a la veterinaria. Que lo desparasiten. Que lo dejen chulo. Y entregárselo a su nuevo dueño. Eso sería impactante. Y les aseguro que eso cambiaría la vida y el mundo de este perrito. Así que por favor ayúdenme a compartir estos videos. Miren acabo de ver a esta señora. Que estaba alimentando a estos perritos. Hola señora. ¿Son perritos callejeros? ¿Mande? ¿Son perritos callejeros? Yo también ando repartiendo ahorita comida a los perritos. También a los perritos. Ajá. Allá adelante ya le di como a unos 10, 15 más o menos. Yo les preparo acerrín con tortillitas. ¿Acerrín? Ajá. En las carnicerías ya ve que cortan la carne. Ah, de los huesos. Y sale toda la moronita. Ajá. Esa la consigo y tortillas. Y esto es lo que les doy. Ah, miren. Pues ahí le doy eso y para que les comparta ellos. Ahí sí sabe. Aquí adelante una perrita tuvo cachorritas. Pero son puras perritas. Para darlos de adopción. Ahí son perritas pero nadie ve por ellas. Yo les doy de comer si no. Nadie les da. Yo ahorita estoy haciendo unos videos justamente para solicitar apoyo de la gente. Qué bueno que la encontré. Ya ahorita ya le mandé Whatsapp. Pues cuando llegue ahí tenga internet le va a llegar. Yo llamo como a las 6 porque es lo que... En caso de que alguien de los videos, de que esté viendo los videos, haga una donación o lo que sea. Igual y le puedo ayudar y darle algo para que pues siga haciendo esta noble causa. Porque la verdad pobrecitos perros nadie ve por ellos. Usted sí conoces huellitas seguras. Sí, sí, sí. A Pompilio, Pompilio. A él no lo conozco pero se ubico en el lugar. Ajá, pues a él le he mandado mensaje cuando veo un perrito y ya me hace así como que... Pero yo no, ya no puedo. Exacto. Y al perrito acá que me atropellaron cuando yo le dije oye me lo atropellaron. Le digo qué puedo hacer. Duérmelo. Fue su contestación. Dice Gaby duérmelo. Porque yo le ayudaba a limpiar ahí su lugar. A los perritos yo iba. Yo le apoyaba. Pues el perrito ahí anda y no lo dormí. Le compré pastillitas, le compré lo que pude. Para que mejore. Porque también exactamente. Ahorita tiene su patita todavía como que con pus. Pero los veladores me ayudan a limpiárselo. Pero ahí anda. Y él me decía que lo durmiera. No, pues no. No, pues mire, vamos a tratar de ayudarla también, señora Abrila. Muchas gracias, sí. Vamos a ver qué podemos hacer. Y mire, vamos a darle a usted una lana. Ahorita traigo 200 pesos. Ay, joven. ¿Se los voy a regalar? Joven. Híjole, muchas gracias. Si usted los necesita para usted, utilícelos. Muchas gracias, muchas gracias. Si quiere comprar más alimento o algo. Pues ahorita traigo de tortillitas y ajá, lo que compre. De verdad, muchas gracias. Pero ya con eso que le sirva de algo. Si usted no ha comido, coma con eso. Digo, es todo lo que traigo ahorita. Si no le daba más. No, no, no. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por alimentar a los perritos, ¿eh? No, gracias, gracias, joven. Sigue haciendo así. No, sí. Porque si no hacemos la diferencia, pues imagínese. Y ya tiene mi número. Cualquier cosa, ahí estamos. Ya tiene ganado el cielo, ¿eh? Sí, es lo que me dice. Le digo, no, yo lo que quiero aquí en la tierra tener para... Para ayudarlos. Para ayudar a los perritos. Pero muchísimas gracias de corazón. De nada, de nada. Y cualquier cosa, entonces le mando... Sí, estamos en contacto. Que le vaya muy bien. Miren, ahí está todo guapo. Sí, aquí está, pero andame. Ya quiere su comida. Sí, ahorita ya les pongo más. Cuídense, joven. Nos vemos con cuidado. Nos vemos un ratito, un ratito. Bye. Ya vieron, gente. Cómo hay más gente que quiere ayudar. Qué increíble labor de esta señora, ¿eh? Increíble la labor que hace. Y lo hace sin esperar nada. Sin esperar un solo peso. Nada. Simplemente el hecho de ayudar y ya. Y de verdad, qué mal que no traigo más dinero. Si no, te hubiera ayudado. Adiós. Qué padre, qué bonito. Y bueno, gente, espero que les haya gustado este video. Ya saben que me pueden seguir. Denle un buen like y compartan. Y yo no me despido. Simplemente nos vemos en el próximo video. Yo soy el Richie y nos estamos viendo.